¿Qué es la chura de la flauta? ¿Qué es la chura de la flauta? En el San Juan, ya en los lados de Condoto, era... ¿Panadero? No, no, Panadero es del Atrato. Él resultó acá en el Atrato. Aunque me dicen que él es estadoseño, pero no, yo no lo conocía. Porque Panadero es de los clarinetistas nuevos. Yo te estoy hablando primero de los clarinetistas viejos. Entonces, en el Atrato estaba Oscar Salamandra, el finado Neptalí, que era baterista de toda la familia Cuesta, Neptalí Cuesta. El finado Manuel Mosquera, el papá de Coquio. Miguel Ángel Mosquera, perdón, el papá de Coquio. Ya estaba Oscar Salamandra, ¿ya lo mencioné? Mencioné a Danielito. Bueno, Daniel Rentería, el papá de Nicoyembe. ¿Nicoyembe abrió Rentería? No, él no es... ¿Rodriguez? Ah, perdón, Rodríguez, que rentería. Ya, 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 se me... Bueno, el papá de Nicoyembe, Oscar Salamandra, estaba el finado Neptalí, de los viejos, el finado Manuel Mosquera, ¿ya? ¿Cuál era otro? Y Antero Agua Limpia, pues, que fue el que salió... ¿Córdoba? De los cordonados, de los Torres, Manuelito Cuenca. Manuelito Cuenca y nosotros, que era Manuel Torres, el papá, el abuelo de Tomás Torres. Y el papá de Pastor. El abuelo de Tomás Torres, era clarinetista también. Bueno, ¿qué otro? ¿Qué otro clarinetista? Ahora, de los modernos, fue el que resultó panadero, y resultó este muchacho, ahí, ¿cómo se llama? Yo, prácticamente, prácticamente los modernos, 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 no me acuerdo mucho, porque es una nueva generación mañe, que yo muy poco conviví con ella en el Chocó. Porque yo me vine, me vine hace bastante tiempo al Chocó y no volví. Entonces, esos clarinetistas que yo te he mencionado, son los clarinetistas antiguos. Los clarinetistas clarinetistas. Entonces, entre la acoplada nueva, está Pacho García, ya, que estuvo con la banda chica de Nicolás, de Nicolás, Nicoyembe, de Nicolás Rodríguez. ¿Ve? Está Pacho García, que Pacho García era un señor clarinetista y es guitarrista. Y, Carlos Serna, estaba, en Tadó, estaba el finao Valentín, el papá de Madolia, que es que no me acuerdo el nombre de él ahora, que tocaba... ¿De Diego? Ah, sí, el viejo de Diego, pero es que no me acuerdo el nombre, el papá de Madolia de Diego, que inclusive, a mí me dijeron ahora lo último, que él había dejado música escrita, y yo no sabía. Lo mismo que me dijeron que Antero Agualimpia escribía y leía música, pero yo nunca lo vi. Es que era Nectolio tampoco, y está también ahora de los más atrasados, de los buenos, Nectolio Córdoba también. Ya, que Nectolio Córdoba sufrió, sufrió de trombosis y dejó de tocar ya, no tocó. Ah, Oscar Salamandra murió, Daniel Rodríguez está vivo todavía, pero ya está pues viejito, y ha resultado ya el panadero y todo eso. Bueno, entre los cobre, entre los platilleros, estaba uno que le decíamos chila. ¿Chila? Chila. ¿De dónde era? De acá, del atrato. Y del San Juan, estaba Plinio. ¿Cuál Plinio? No es Plinio este, Plinio Rosero, Plinio otro, no Plinio Córdoba, es que Plinio es Córdoba Rosero. Entonces, te estoy mencionando bomberos, de bomberos sí, te vengo, con playeros, que viajó, o estuvimos en la gira aquí en Colombia, con playeros, estuvimos con el mundo, bomberos o tamboreros, estuvo el papá de Euclides, Pacheco. El papá de Euclides, Pacheco, estuvo Abrampeludo, que también era bombero. En Tadó, en Tadó estuvo Víctor, estuvo el finao Quichaca, estuvo el viejo panadero. Y estuvo este otro, ¿cómo se llama? Del vio Netalí Cuesta, el papá de Elías Cuesta, que está aquí en Bogotá, el que le ayudó a Aureol Rangel a hacer la contrahanza. Lo que pasa es que ellos, la segunda parte de la contrahanza, le metieron una parte como de acá, del interior, como guaniña. Y legalmente, cuando lo chocaron, la oyeron por primera vez, no les gustó, porque tenía la partecita esa, decían que eso era muy cachaco, muy gallego. Bueno, eso en cuanto a platillero, ahora en cuanto a redoblantes o requintas, requintas, ¿por qué se le dice requinta? Porque ellos hacían su requinta, todos estos instrumentos que yo te estoy diciendo, a excepto de los bombardinos y de los clarinetes, son hechos por el campesino chocuano. La tambora, el redoblante o la requinta, ¿ves? Todo eso es hecho por el campesino chocuano. Entonces, ellos, de los buenos, de los buenos, 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 requintas. ¿Quién ha sido el más conocido de todos los tiempos? ¿De requintero? Sí. Los cuestas. Es una dinastía, una familia. Sí, Carlos Cuesta, Carlos Borromeo Cuesta, que en el Atrato, porque en el San Juan, en el San Juan estaba Víctor Domingo, estaba... Uy, que se me van los nombres, ole, ¿por qué? Pues esa gente ya que está así toda murió ya. Oiga, maestro, cuando usted se refiere al Atrato, ¿es de esa región del río Atrato, en cualquier población? De la región del río Atrato. Sí. Es que las tres provincias son San Juan, que pertenece al río San Juan, Atrato y Baudó, que pertenece al río Baudó. Son los tres ríos principales que riegan el chocó. Y hay una cosa, en el Baudó muy poco hay clarinetistas, o hubo clarinetistas. Allá había más gente que tocaba el tamborito, con las flautas, y las mejoranas. Todavía se toca tamborito en el chocó, ¿verdad? Todavía se toca tamborito en el chocó, en los lados del Baudó. Vamos a hacer un ejemplo de un tamborito, ¿verdad? Esto... Esto que es tamborito. Pero, ¿cómo se toca? ¿Con qué instrumento se toca tamborito? El tamborito se toca con un tambor pequeño, ¿ves? Como el kununo. Con los bongoes, la tambora y la timba. La timba que es un tamborcito así como este, pero no como el kununo. Como si fuera una conga. Como si fuera una conga. Entonces, y se canta, por lo general, el instrumento meriódico es una flauta, o era una flauta. Delia Zapata Oliveira cuando recogió, recogió un tamborito que titulaba A Navegar, que cantaba Cita, ya era bauloseña. Entonces, decía... Que me pica, que me pica, que ella me quiere picar. ¿Quién tuvo la culpa de eso? Que ella fuera a navegar. Ay, pecho con pecho a navegar. Ay, chiquen el bombo a navegar. Ay, que nos petemos a navegar. Que me pica, que me pica, que ella me quiere picar. ¿Me tuvo la culpa de eso? Como un porrozón. Sí, es un porrozón, pero el ritmo en la tambora es... Entonces, la combinación entre el tambor y a veces los... Lleva redoblante. Sí, ellos le meten redoblante. ¿Platillo? Y platillo también le meten. Pero a veces lo tocan más que todo con los dos tamborcitos y voces. Entonces, ¿dónde es, macho? Es del Chocó. Es del Chocó de los lados del Baudó. Que cuando Panamá se liberó de Colombia, entonces dijeron que el tamborito era de ellos. Pero el tamborito es de toda la costa sobre el río Baudó. Es que la gente está equivocada que creen que el Baudó no tiene... Si el Chocó tiene costa por el Baudó, y nosotros tenemos costa en ambos mares. Por el Baudó, ¿ya? Y por acá, por el lago que se cogió... Que se cogió Antioquia, el Urabá. Pero el Baudó es todo lo que coge acá, pie de pato, todo eso, 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 eso. Y es sobre la costa pacífica. ¿Ya? Y eso es lo que no quieren verdaderamente aceptar. Antioquia no hubiera salido nunca al mar si no hubiese sido por el Chocó. Maestro, ahora, ¿cuáles han sido los mejores grupos de chirimía que usted ha conocido? Tanto aquí como en el Chocó. Bueno, en el Chocó legalmente la chirimía de los Cuestas. ¿Así se llamaba hermano Cuestas? Los hermanos Cuestas. La familia Cuestas. Esa es una dinastía de percusionistas. Entre ellos está aquí uno, que es Elías Cuestas, que tocó mucho en la banda la policía. ¿Ya? Bueno. ¿A qué tocó? El reoblante. Uy, pero es bonísimo y bombo. Esa familia, la familia de los Cuestas, toda es redoblantera o requintera y bombera. Y Carlos Cuestas hizo un arreglo entre el redoblante, una castañeta y un tamborcito pequeño que le llamaba a nosotros el jazz band. El jazz band. ¿Ya? Entonces él tocaba su cosa a puro estilo jazz. ¿Ya? Y le decíamos nosotros el jazz band. Porque la música del Chocó es muy, tiene muchas raíces del jazz. Del jazz, jazz, jazz. No del rock ni eso. ¿No? Inclusive, Nectolio Córdoba tocaba Blue Moon, tocaba Swing, tocaba todas esas cosas americanas. ¿Ve? Usted oía a Nectolio y a Antero Agua Limpia improvisando música de jazz. Uy, no se quedaba la perplejo. Ahora, otro dato que te doy, y... Máñez, que por eso es que yo quiero formar una chiricharanga aquí, en Bogotá. Los Ayala tocan chirimía con violín. Ellos tienen, tenían una chirimía con, con a Rafael Ayala, precisamente pariente de Amílcar, de Amílcar Ayala. ¿Ya? Tenían con, con violín, con guitarras, bandolas, ¿Ya? Que, que, el finobabran tocaba bandolas. Y el único, el primer saxofonista que hubo en, en, en el Chocopa, la chirimía, se llamaba Tata. De apellido de Rentería. ¿No te le decíamos? Y había un trombonista, trombón de vara, que le decíamos, le llamamos carlaca. ¿Ya? Entonces ellos reemplazaban, con el trombón, de émbolo, y de vara, reemplazaban el, 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 el bombarde. ¿Y de aquí de Bogotá, las chirimías? De aquí, de, la primera chirimía que hubo aquí, en Bogotá, fue la chirimía de los estudiantes, que vinieron de Chocó, entre ellos, Abraham Rentería, el maestro, Antero Agua Limpia, el maestro, Antonio Copete, que tocaba bombardino, mmm, el maestro Manuel Mosquera, que tocaba, clarinete, ¿Ya? Fue la primera chirimía que hubo aquí en Bogotá. Luego, fue la chirimía de la Universidad Nacional, ¿Ya? En donde tocaba, el turco sanín, tocaba redoblante. La, el mejor redoblantero joven, que yo he visto aquí en Bogotá, después de, 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 eh, eh, que después resultó Juan Maturana, ¿Ya? Era el turco sanín, y era de origen turco. Ahora le decíamos el turco sanín. Después tuvo Américo, Murillo, el hermano de Nicolás Murillo, el que yo te mencioné. Después tuvo Tomás Torres, que casi toda esa gente, menos el turco, no tocó conmigo, pero Tomás Torres, sí. ¿Ya? Y Américo también tocó conmigo. Eh, entonces, ellos formaron la chirimía de la Universidad Nacional. Pero, entonces, Delia Zapata Olivella dirigía todo el grupo de la Universidad Nacional. ¿Ya? pero los chocuanos se les rebeldizaron y formaron sus danzas y su chirimía. Hacieron su primera chirimía. Entonces, Delia Zapata Olivella se tuvo que adaptar, porque imagínense, con la rebeldía y, y la mayor parte de los músicos eran, eran del chocó. Entonces, ellos se rebeldizaron y formaron sus danzas y todo. Porque ellos, ellos, la mayor parte no ha querido reconocer que Delia Zapata Olivella dé por donde dé y digan lo que digan, yo los sostengo en cualquier parte. Pero la pionera para que saliera la música del chocó al exterior fue Delia Zapata Olivella. Eso no lo pueden negar. Y decían que sí, que Delia nos explotó y esto que lo otro. Bueno, nos explotó. Yo por lo menos, yo acepto esa explotación la cojo con mucho cariño, porque fue quien me dio a conocer al mundo. ¿Ves? Cuando Delia llegó al chocó, yo bailaba, porque yo era cucharita de toda boda. Ahí fue donde me dio.